A parte de los detalles sobre la salud de Donald Trump, hay otra historia que acapara titulares y no está exenta de controversia. Se trata de los negocios a nivel mundial del candidato a la República. Un informe de la revista estadounidense Newsweek revela que la fundación de Trump tiene una amplia red comercial que representa posibles conflictos de intereses y que entre sus socios hay aliados y enemigos de Washington. Gustavo Valdez tiene los detalles. La Fiscalía del Estado de Nueva York investiga a la fundación caritativa de Donald Trump. Hemos estado revisando la fundación Trump para asegurarnos de que cumple con las leyes de organizaciones caritativas de Nueva York. Fuentes conocedoras de la investigación dijeron a CNN que a la fiscalía le preocupan algunas de las transacciones de la fundación. Un vocero de la campaña de Trump dijo en un comunicado que la investigación no es nada más que otro ataque de la izquierda. diseñado para desviar la atención de la desastrosa semana que ha tenido Hillary Clinton. Y calificó el fiscal Schneiderman de ser un mercenario partidista que ha ignorado a la fundación Clinton y ha dado su apoyo a la candidata demócrata. El anuncio de la investigación coincide con un reporte de The Washington Post que alega que el magnate no ha contribuido fondos a su fundación desde 2008, que ha utilizado solamente donaciones de terceros y que habría usado fondos con fines personales. Una de ellas sería la contribución política a la fiscal general de Florida, después de que su oficina decidió no investigar las acusaciones de fraude contra la universidad Trump en ese estado. Tanto Trump como la fiscal de Florida han negado haber cometido algo ilegal. Mientras, la fundación Trump aseguró que esa donación fue un error administrativo y pagó una multa ya que una institución sin fines de lucro no puede participar políticamente. Un grupo de congresistas demócratas ha pedido al Departamento de Justicia que investigue esta donación. Además, Trump también enfrenta nuevas críticas relacionadas con su imperio comercial. Un artículo en la revista Newsweek cuestiona la imparcialidad que tendría Trump como presidente en temas que afecten sus negocios. El artículo dice que las conexiones internacionales del emporio Trump son tan extensas que cualquier transacción financiera podría considerarse un conflicto de interés y dar la impresión de ser un soborno legal. Lo importante aquí es que esto es una maraña que no puede desenredarse. CNN ha contactado a la campaña de Trump para preguntar por ese artículo, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que si es electo presidente, se retirará completamente de las operaciones de sus negocios y serán sus hijos quienes tomen las riendas. Pero esto también es controversial porque hay quienes dicen que esto no es suficiente para evitar conflictos de interés. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta.